¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo dejo de traer, mientras tanto, yo sé que lo tienes aquí, en la punta de la lengua, ellos son los... ¡Casi y Porro! ¡Venga! ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! Voy con vos aunque no vea la luz del sol Pedaleando hasta que se gasten las ruedas Somos sombras del camino Vos y yo ¡Qué profunda tu mirada! Siento que mira, buscando el alma, buscando calma Hoy miremos en silencio al alba Vámonos arriba Para descansar Va cayendo la tormenta Y me doy cuenta Cuanto esperaba Esta conversa Hoy dejemos la ventana abierta Que nos vea el frío Que nos vea el frío Para respirar Y aunque un oscuro camino nos espera Voy con vos Voy con vos aunque no vea la luz del sol Pedaleando hasta que se gasten las ruedas Somos sombras Somos sombras del camino Vos y yo Somos sombras del camino Vos y yo Somos sombras del camino Vos y yo En la punta de la lengua Va la poesía Sos energía Sos pura vida No te canses de alabar al día Vámonos de viaje A cualquier lugar En la punta de la lengua Unィаты En la punta de abadar Día ¡Gracias! 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 Que se llama Siente el Movimiento y nada, increíble la recepción de la gente. Que vengan a vernos, ahí la tía. Todo lo preciado. Es que eso es lo impresionante, ¿no, chicos? Ustedes que están acostumbrados a escuchar a toda la banda, completita, ¿le dan la aprobación a este dúo? ¡Sí! Pedida, ¿eh? Empezamos a vender shows así. Vamos a regresar en redes sociales porque vamos a despedir Estados Unidos y Puerto Rico. Estados Unidos will love you. K-C-H-I-P-O-R-R-O-S es cachiporros en todas las redes sociales. y le damos respuesta a la pregunta que le hacía Rafita Andrea de Paraguayos Ilustres al menos en el fútbol, pues José Saturrino Cardoso, y acaba de llegar Roque, Santa Cruz, Dario Vero que ya se naturalizó por siempre en versión de Comandante de Vales Cachiporros está con nosotros, regresamos continuamos con Tu Casa TV